La mayoría de la gente que sube al pico más alto de la Sierra de Aillón y de Castilla-La Mancha, el Pico del Lobo, lo hace desde la cercana estación de esquí de La Pinilla, situada en la vertiente norte segoviana. Otros pocos lo hacen desde el puerto de La Quesera, que tiene la ventaja de ascender un menor de ese nivel. Pero casi nadie lo hace por la vertiente sur, perteneciente a la provincia de Guadalajara. Desde un punto en que la carretera que va a la recóndita aldea de Peñalba de la Sierra, corta el cordal que se desprende al sur de Las Peñuelas, al lado del Pico del Lobo, se puede hacer una ascensión de las más salvajes y con mejores vistas que conozco, no solo en la Sierra de Aillón, sino en todo el sistema central. Seguimos por el llamado Cordel de las Peñuelas, siguiendo la cresta que continúa primero a la Morra del Segoviano y después a la misma cima de la Cebosa, primer pico de 2000 metros que alcanzamos. Desde aquí se disfruta de estupendas vistas al Cerrón, una de las montañas más importantes de la Sierra de Aillón, justo enfrente nuestra e íntegramente situada en territorio de Guadalajara, al otro lado del profundo valle del Arroyo Berbellido. Más lejos se aprecia ya la cima del Pico del Lobo y la planicie donde se halla el circo glaciar de Hoyos Duros, que es nuestro objetivo. La cresta que seguimos se dirige al Pico del Rayo, que flanquearemos por la derecha, al igual que una antecima de más de 2000 metros de altura que nos encontraremos antes, para llegar al Collado de la Majada del Guijarro. Desde este collado bajaremos al Arroyo Berbellido para cruzarlo. Desde aquí perdemos algo de altura pero es imprescindible pasar por aquí el arroyo para emprender la subida al circo glaciar de la cara sudeste del Pico del Lobo y la Buitrera de los Lobos, uno de los escasos testimonios de glaciarismo en Castilla de la Mancha. La orientación de los vientos en la Sierra de Aillón, predominantes del noroeste, hicieron que los escasos glaciares en esta sierra se formaran en vertientes este-sureste, como este de Hoyos Duros o los del Pico Tres Provincias, también llamado Cebollera Vieja. En el circo glaciar de la cara sudeste del Pico del Lobo había una pequeña lagunilla de origen glaciar, pero está prácticamente colmatada de sedimentos. El circo glaciar está cerrado por unos afilados escarpes rocosos modelados por el hielo. Es de resaltar que en esta zona los glaciares que se formaron eran de tipo circo, es decir, que no desarrollaron lenguas glaciares como en otras zonas más septentrionales de Europa. Este es el circo glaciar de la cara este, el Pico del Lobo. Cinco restos de glaciarismo que hay en Castilla de la Mancha, así un poco importantes. Cerca del Pico del Lobo en las Peñuelas también hubo otro pequeño glaciar de circo. Las morrenas, o montones de piedra y barro arrastrados y acumulados por estos glaciares desaparecidos, no podemos apreciarlas por la cantidad de nieve acumulada, pero sí se observan medio tapadas por la vegetación de piornos cuando la nieve no las cubre. Ya con los crampones y el Pielé sacados, afrontamos la última rampa, vamos a subir ahí, a la cresta, y luego hacia la derecha terminaremos de ascender al Pico del Lobo. ¡Suscríbete al Pico del Lobo! ¡Suscríbete al Pico del Lobo! Estamos llegando a la cresta, ahí giramos a la derecha y ya cogemos la cuerda que une en el portillón de los lobos con la cima principal del Pico del Lobo que está allí. Ahí quedan tres provincias, al fondo Guadarrama, Peñalara, Cabezas de Hierro, aquí más cerca el cerrón y el portillón de los lobos. En la cima del Pico del Lobo, una horrible construcción en ruinas nos recuerda que en la vertiente norte existe una estación de esquí, la Pinilla. Se planteó llevar las pistas de esquí hasta este edificio, aunque al final no se realizó la obra. Pasamos por el mismo itinerario, ahí tenemos en la magnífica vista el cerrón. De nuevo arrollado por el que hemos subido hasta el circo glaciar. En los años 60 del siglo XX hubo incluso un proyecto de que la estación de esquí también tuviera una parte en la vertiente sur de Guadalajara, con accesos desde los pueblos de El Cardoso y Montejo de la Sierra. Afortunadamente para la conservación del medio ambiente de esta zona, hoy Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, se descartó por la oposición, entre otros, del Ayuntamiento de El Cardoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.